Regresamos aquí a este tu programa favorito, Opción New York, y ahora sí vamos a darle la bienvenida a Dani Punto Rojo. ¿Cómo está? Bienvenido aquí a Opción New York, gracias por estar acá. Para mí es un placer estar con ustedes hoy, claro, y que me publicó allá en Santo Domingo y toda parte del mundo me está viendo ahora ahí. Cuéntame sobre este caso que te pasó acá en el Bronx del Ataco, ¿cómo sucedió realmente? Porque se comenta, una gente dice una cosa, otra dicen otra, entonces son variedades. Yo no creo que la gente pueda estar confundido porque desde el primer momento hay videos de cuando ellos están esperándonos afuera, sentados en su carro, ¿me entiendes? Nosotros estábamos en la barbería, que acostumbramos a ir en el Bronx, o sea, una barbería de confianza, pero cuando el diablo está sueldo, como dicen, no hay forma de capaz de eso, ¿me entiendes? Porque mucha gente se percataron de que el carro estaba ahí, de que es raro estaba ese carro ahí, ¿me entiendes? Yo mismo también cuando me iba a parquear, sentí como que ellos no querían que lo obstaculizaran, ¿me entiendes? Pero no nos percatamos en realidad, y cuando ya no íbamos a montar en el carro, entonces nos abordaron, y de entrada ya te usaron un tiro, como para que uno sepa que ellos no estaban jugando. Mucha gente leí en los medios de comunicación y escuché diciendo, cuidado si eso fue un montaje, esto y lo otro, porque mira, lo estamos esperando, fue planificado. Ellos anunciaron por la red de Guillampán del Valvero, y les prepararon la encerona. ¿Esto no fue un show? No creo que una persona pueda tener en su mente que uno, ¿cómo te digo? Que para tú hacer una película, como dicen aquí, para tú poner la movie en play, tú vas a poner tu vida en riesgo, manito. Pregunto, ¿quién van las personas? La policía que tiene el caso en sus manos, pueden ser más que testigos, ¿me entiendes? La misma prensa fueron a hacer una entrevista al mismo precinto, ¿me entiendes? Prontamente, si Dios quiere, voy a hacer hasta el juicio, si tengo que hacerlo público, lo vamos a hacer público, porque, ¿cómo te digo? Es la única forma de uno hacer hincapié y que se haga justicia. Bueno, tenemos una llamada en línea, vamos a pasarla aquí, bienvenido, saludo, ¿cómo está? Sí, buenas, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Felicidades por el programa, muy bueno. Muchísimas gracias. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sumaya. ¿De dónde nos habla? Sumaya Melenciano, desde Los Minas, para felicitar a Dani Punto Rojo. Ah, la zona de Los Minas, Los Minas, Los Minas, Los Minas, Los Minas, Los Minas. ¡De la zona! Mi gente de Los Minas apoyando siempre, no hay duda. Sí, de la zona, y a mi gente de Los Minas, excelente. ¿Qué fue lo que les llevaron entonces? ¿Qué les llegaron a robar? Bueno, a mí me despojaron de dos cadenas, y a mi hermano creo que fueron tres. ¿El valor de la cadena? Yo sé que todo el mundo quiere saber cuánto cuenta esa cadena. ¿Cómo te digo? Es una suma como aproximadamente 35 mil dólares. La gente, ¿cómo te digo? Es a veces ni decirlo. Es a veces mejor ni decirlo, porque la gente, aparte de burlarse, porque he visto mucha burla de la gente, no sé cómo el dominicano puede ser tan tedioso. Exactamente, he visto en las redes sociales que han estado atacando a Tootsie Crowe, porque él publica tantas cosas de las que él tiene, todo eso. Porque trabaja para tenerlo, son logros. Muchos comentarios, muchos comentarios han visto. ¿Tenemos otra llamadita? Otra llamadita, Carlos. Adelante, adelante. Oye, te habla Rogelio Martínez, pero ¿cómo ustedes promueven el tigeraje? Esa banda de delincuentes dominicanos, ¿usted lo pone a decir? No, mira, mira, Dani. Hay que dejarlo desahogarse. Hay que dejarlo desahogarse a personas así, porque a personas así es bueno ponerlo claro también, ¿me entiendes? Quizá para él un tigeraje, lo que él está viendo en la cámara, pero eso está en su mente. ¿Qué tal caica? Si él se hace un outday, si él se actualiza, ¿me entiendes? Y piensa en cómo él vestía anteriormente y que su papá le decía de la ropa que él se ponía anteriormente, ¿me entiendes? Quizá él no se sienta tan mal o no lo vea así, ¿me entiendes? Actualízate papá, me entiendes, ponte en la onda y no dejes que la evolución te atrape que está acabando todo. Tenemos otra llamadita, ¿quién no sabe de dónde? No, Dani, sí. ¿Quién no sabe de dónde? Sí, le hablamos aquí de Jensi, le hablamos de Jensi. Es Don Turi que habla. Oh, dime. Adelante. Oye, mira, déjame decirte una cosa. Déjame, busca otro método para tú promocionar tu TV. ¿Qué es lo que te ha hecho tu gusto? Esta cadena es almohada de oro. Esta es algo de ti, pero, guay, nada. Bueno, ojalá y no vean siete horas, quizá no nos vean atracados, manito. Gracias por llamar, manito, de todas formas. Averigua que sea en el precinto, te pueden darme información. Cuando Johnny Ventura salió con su música en los 60, fue una subversión. Los tradicionales dominicanos de la época veían a Johnny Ventura como un tigre que vino a acelerar el merengue. Cuando Wilfrido Vargas salió, que salió con el afro, que no se conocía hasta ese momento, la policía de los 12 años de Balaguer salía a recortar a los muchachos en la calle de la fuerza porque se supone que eso era un mal ejemplo. Lo que indica que ese comentario sobre Danny Punto Rojo es insensato, es insano y es una persona que no conoce cómo ha evolucionado la música popular dominicana. Al margen de las diferencias, esa es nuestra realidad, señores. ¿Tenemos otra llamada? Ah, bueno, bueno, señor, nos dicen que vamos a una pausa. ¿Carolin? Así mismo es. Vamos a seguir aquí con más de Danny Punto Rojo, pero seguimos con las llamadas. Más adelante vamos a ir a una pausa comercial. Adelante. Tú y yo no parecemos en algo, luego estamos viviendo mi vida. Tú y yo no parecemos en algo, luego estamos viviendo mi vida. Viven pendiente de mí, la envidia no lo deja ser feliz. Tengo lo mío porque me jodí y ustedes se quedan atrás de mí. Viven, 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 viven pendiente de mí. Así es. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Ya producción aquí Tomás nos está dando la seña de que ya estamos limitados de tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Creo que Danny tiene que venir a otra entrevista. Tenemos que conversar. Si no habíamos estado fríos, no habíamos chavado hace mucho. Así mismo es. Muchísimas gracias por estar aquí. Te deseamos todas las bendiciones del mundo. Y saben que pueden contar conmigo para cualquier cosa. Estoy a disposición de cualquier... Estoy encaretado, estoy encaretado. Estoy encaretado. Estura carenta yo tengo, señores. Así mismo, así que señores, escuchen su nueva canción y apóyanlo aquí. Danny.rojo. Muchísimas gracias y hemos culminado el día. Mañana nos veremos aquí, Opción New York, a las 3 de la tarde. ¿Te gustó? Opción New York, los artistas del momento por la televisión. Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, que mejor forma de comunicación. Opción New York, opción New York.